¡Suscríbete al canal! Sí, sí, está muy lleno de muchos aficionados. Las personas que saben de boxeo saben que esta va a ser una buena pelea y una pelea que no se la puede fallar. Esperamos muchos años por esta revancha y finalmente llegó. Sí, duró varios años, creo que tres años, pero una pelea esperada y demuestra el público que está contento de que se hizo la pelea. Oye, estás en buen momento hablando de ti en el boxeo, te vemos bien, contento y con planes. ¿Qué viene para ti? Sí, viene algo bueno. Todavía no sé exactamente qué es mi siguiente pelea, pero en los siguientes dos o tres meses tendré mi siguiente pelea. Mientras estará ando preparado y estar listo para lo que venga. Oye, analizando el tema, y no quiero comprometerte porque sé que los conoces bien a los dos, pero analizando el tema, ¿cuáles serían las llaves de la victoria para, por supuesto, Santa Cruz y para Mares? ¿Cuáles serían las llaves de la victoria en análisis? Bueno, yo pienso para que gana de Santa Cruz, seguir como su primera pelea, tirar bastantes golpes como los tira. Buen gancho al hígado tira también, buena zurda que tiene. Y para Mares es boxear bonito, tener una pelea muy técnica, entrar y salir rápido y hacer un buen boxeo, que lo puede ser. Finalmente, ¿crees que pudiéramos esperar esta noche un knockout de la pelea estelar? Así como puede ganar cualquier edición, sí puede haber knockout y puede que va a haber la tercera pelea también. Eso me encanta, la tercera pelea y me parece que alcanza hasta para cuatro porque son jóvenes y en otra división inclusive, ¿por qué no? Sí, sí, son unos peleadores que todavía están en sus mejores días y una victoria de Abner Mares puede quebrir a tres o hasta cuatro peleas. Bocito, no te quitamos más tiempo porque ya hay que ir a ver la pelea. Ok, gracias, nos vemos. Por su semana, gracias, un gustazo. Gracias.